En conferencia de prensa se presentó de manera oficial la primera edición de la carrera 5K Dino Ron, la cual tiene el compromiso de ser una carrera sumamente original y que se realizará dentro de las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad, teniendo como punto de partida y de meta un reconocido centro gastronómico emblemático de la capital coahuilense. Será este siguiente domingo 24 de septiembre en punto de las 8 de la mañana cuando se realicen las acciones de esta divertida carrera, misma que contará con un circuito de 1 y 5 kilómetros, mientras que para todo el público también se realizará una carrera de botargas para el entretenimiento del respetable que se necesita observar a los corredores. El costo de inscripción para esta carrera será de 220 pesos de manera individual para antes del primero de septiembre, mientras que posteriormente a la fecha antes señalada, el costo sufrirá un pequeño incremento y costará 250 pesos por persona, teniendo derecho a la carrera y al kit de corredor que incluye lo siguiente, playera y medalla conmemorativa, número de participante, dino quesadillas, hidratación y una rifa, teniendo como plataforma de venta la página www.goletopolis.com. Así que todo está listo para que esta Dino Run se lleve a cabo próximamente, la cual promete ser una de las carreras más originales de la ciudad de Saltillo, Coahuila y que por supuesto ha levantado la expectativa en todos los amantes de las carreras en la capital, comunidad atlética que cada día se vuelve más grande con el paso del tiempo. Con imágenes e información para RCG Deportes, Gabo Martínez.